Estamos a la ley de dos días, oigan esto, de inaugurarse el campeonato de béisbol profesional de la República Dominicana o la Liga de Invierno. Y no se siente, porque los equipos, y especialmente este equipo de aquí de San Francisco de Macorís, no hacen inversiones para estimular al fanático. Por eso usted ha visto que los gigantes del Cibao, en la mayor parte de las últimas temporadas, ha estado en primer lugar y el play luce vacío, porque ellos no establecen una estrategia de marketing publicitario para estimular al fanático a que vaya al estadio y apoye su equipo. Van, si el equipo clasifica una cuanta gente en las finales y en el round robin a veces, pero lo demás luce ese estadio vacío, pero miren que no se siente que estamos a ley de dos días para inaugurarse la temporada de invierno. No se siente. La verdad es algo fundamental si usted quiere vender, si usted quiere atraer fanáticos, si usted quiere atraer público a algo que usted vende. Eso está establecido, eso es científico. Entonces resulta que los dueños del equipo quieren que les regalen todo el estado. Ellos no estimulan, aquí no hay ambiente de pelota. Ustedes no se han dado cuenta que aquí lo que se está en ambiente de primaria, de si le onega no, de si pedió, de si le hicieron fraude, nada más se habla de eso. Pero los equipos son los culpables porque los equipos debieran tener una ofensiva propagandística estimulando al fanático a que asista al play o a los diferentes estadios, pero fundamentalmente de aquí de San Francisco. ¿Qué es donde? Porque los capitaleños, especialmente los tígeres de Liceo, van al estadio. Las estrellas llevan gente a su estadio. Lo mismo Toro del Este. El equipo de aquí que se ha quedado rezagado. Las águilas ni se diga. El estadio Cibao es uno de los estadios que más se llena. Entonces estamos a la ley de dos días. El próximo sábado se inaugura el torneo y miren cómo está esto, que no hay ambiente de pelota.